El uno por uno de visita contra San Carlos significó el décimo empate del Municipal Pérez Celedón en este campeonato de apertura, siendo el equipo con más igualdades en el certamen. Un buen, como se dice, un buen punto, nos llevamos a casa después de este largo viaje. Creo que supimos sufrir, supimos aprovechar la que nos quedó y vamos con ese sabor de boca que pudimos haberlo ganado, pero sí, buen punto y tenemos que seguir trabajando. El gol de los generaleños fue marcado por el panameño Manuel Morán, quien anotó por segundo partido consecutivo. Siempre la anotación es buena, que llegue gracias a los compañeros, y gracias a Dios se pudo dar, se pudo concretar y seguir trabajando. El delantero de los Guerreros del Sur dedicó la anotación que evitó que San Carlos asumiera el primer lugar del torneo. A mi familia, siempre a mi familia, y al pueblo de Pérez Celedón que nos apoya desde lejos, y a los que vinieron también, agradecerle por su gran apoyo y seguir trabajando, porque creo que nos falta mucho y producimos un buen resultado con este punto. El próximo partido del Municipal Pérez Celedón será el viernes 25 de octubre de local contra Santa Ana.